bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera techy driver en este vídeo vamos a mostrarle cómo hacer el harry ser como restablecer este celular de fábrica sin tener que apagarlos esto lo vamos a hacer por ajustes que vamos a hacer esto va a mostrar ajustes aquí en ajustes vamos a buscar vamos a buscar aquí realizar realizar copia de seguridad vamos a darle hacia arriba aquí vamos a buscar donde dice realizar copia de seguridad y restablecer valores predeterminados es la opción que vamos a buscar aquí la tenemos le damos aquí esto es para hacer el harry ser sin tener que apagar el celular recomiendo siempre que hagan este harry ser si la persona no tiene el correo o su correo o su contraseña de su correo realmente es recomendable establecerlo así ya para las personas que tienen su celular bloqueado y no pueden hacerlo bueno hay otra ahí es de otra manera bueno aquí le vamos a dar donde dice es restaurar valores predeterminados abajo vamos a recordar que esto es un samsung esto es para la samsung también puede funcionar para otro equipo vamos a buscar donde dice es restablecer el dispositivo aquí abajo vamos a dar ahí restablecer el dispositivo vamos a dar extorsión bien entonces aquí vamos a dar donde dice eliminar todo le damos aquí y ya ahora lo que el celular va a hacer un proceso es de reiniciarse y entrar en modo de formatear el teléfono bien él va a hacer el formato ahora para establecer el celular de fábrica bien aquí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que el celular se formatee totalmente bien bueno recomiendo hacer este formato a la persona que no tienen que no tienen realmente el correo o se le olvidó la contraseña bien es recomendable hacer este este haricel por ajustes sin tener que reiniciar el teléfono si no está por el sistema entra ajustes y proceda a formatearlo de esta vía así es bien bueno estamos esperando que el celular termine con el proceso de formateo para comenzar la configuración vamos a repetir nuevamente que es recomendable hacer el haricel o restablecer este celular un celular de fábrica si no se sabe la contraseña ni el correo de su de su cuenta y usted quiere hacerle eso a su equipo es recomendable hacerlo de esta manera entrando por ajustes así es bueno ya si el celular está bloqueado ya es otra cosa distinta y otra manera de hacer este formato bien bueno espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre digo esa persona que nos ha suscrito este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiéndolo como siempre digo a todos aquí en este canal bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video.